Esto es, esto es Metronoticias de Tamaulipas, Metronoticias de Tamaulipas, Metronoticias de Tamaulipas. El fiel de los Estados Unidos, somos un partido fuerte, somos un partido trabajador, somos un partido cercano a la gente y sobre todo somos un partido que da resultados. Le quiero comentar que también agradecemos mucho el que usted esté reconstruyendo este partido que estamos formando, el cual, como le decía, este fruto se está haciendo en la ciudadanía. Bien lo decía ahorita nuestro presidente del partido, Ricardo Gamundi, que las encuestas nos marcan como favorables al final del 5 de julio y así lo hacía. Gracias. 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 Muchas gracias por haber trabajado junto con nosotros en lo que fueron las caminatas, en lo que son los eventos, para poder definir lo que es nuestra propuesta que tenemos para Reynosa y poder estar acompañándonos. acompañándolo, tanto a Laura, mi estudiante, muchas gracias a Laura también, y a mi esposa y a mi amiga Ganda, quiero agradecer a sí mismo el gran apoyo que siempre tuve en esta campaña del PRI Nacional. Muchísimas gracias, Presidenta, por estar aquí presente nuevamente. A sus sectores también, muchísimas gracias. De fiesta también, Presidenta, muchísimas gracias. De los sectores y del PRI municipal también, muchísimas gracias siempre por este interés y por este gran apoyo que hicieron en esta campaña. Presidenta, no me queda más que decirle que el 5 de julio se va a demostrar que aquí en Reynosa es territorio turista, y que el PRI va a dar, porque el PRI sí quiere. ¡Muchas gracias! Aquí es donde empiezan las derrotas del Ipanu. Aquí en Reynosa es donde van a empezar a a través de los panistas, no solamente las presidencias municipales y los distritos electorales. Aquí en Reynosa es donde se va a acuajar la derrota del PAN, de aquí a 2011. Aquí le decimos al presidente del empleo que dónde están los empleos que le prometió al pueblo de México, que dónde están los empleos que le dijo a la gente que iba a crear. Ahora, ese es el rostro del PAN y ese es el rostro que vamos a sacar de los pinos en el 2012. Ese es el rostro que México ya nos tiene en este tiempo de público, que todos van a votar y votarán por el verano día a día, por ese fin, por la nueva actitud de trabajo. ¡Gracias! Voy a ser muy breve porque hacer en Reynosa un evento a estas horas y entre semana habla de que tenemos un PRI muy fuerte, muy bien organizado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! y reciben gente de toda la república y la hacen la inocencia por su amor, por su fiscalidad, por su alegría y por su generosidad. Vamos a apoyar a los milagros y a los diputados fronterizos para que presentemos una iniciativa para que el ramo 23 de apoyo a los municipios multiplique los recursos para los municipios que están en la frontera, porque ustedes tienen más gastos en infraestructura, ustedes tienen más gastos en el equipamiento humano y ustedes han sido la esperanza de miles de mexicanos. ¡A la ciudad de México! 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 ¡A la ciudad de México Gracias. Esto es Metronoticias de Tamaulipas.